CNN Radio, siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, son las 11 y 17. Nosotros vamos a conversar ahora con Santiago Bilinkis, que estudió Economía, es emprendedor, es tecnólogo. Tiene varios libros, todos muy interesantes, algunos de los cuales hemos comentado aquí, inclusive hemos conversado con él sobre algunos de sus libros. Y ahora vamos a conversar sobre guía para sobrevivir al presente. Un poco habla del uso o del mal uso, del impacto en definitiva, que tienen algunos aparatos digitales sobre nuestras vidas, especialmente el teléfono. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por suerte, muy bien. Bueno, recuerdo que hace algún tiempo atrás, cuando apareció el teléfono celular, en los primeros años largos, era como una pelea, no, bueno, no lo mire, no lo use, especialmente con los chicos. El uso tiene que tener un uso más racional, la cosa más o menos era peleaguda, por lo menos al principio. Ahora, aparentemente, la batalla para aquellos que quieren tener un uso más racional del teléfono y no estar tan pegado y tan enfermo y tan obsesionado con el teléfono, parece estar, por lo menos por ahora, parece estar perdida, Santiago. Sí, vos sabés que, para los más grandes se acordarán de Mafalda, ¿no? La tira de Quino, Mafalda, tenía toda esta misma cuestión, pero con el televisor. Los papás no querían que Mafalda tuviera un televisor y Mafalda les decía que todos sus compañeritos del colegio sí lo tenían, pero ellos creían que si miraban mucha televisión le iba a hacer mal, o sea, que siempre hubo algún medio, incluso si te vas a mucho más atrás, a la época de nuestros abuelos, era la radio, que la gente escuchaba los radioteatros, ¿no?, en vez de los teleteatros. Pero lo importante es que esta situación es diferente, o sea, siempre hubo algún medio que los padres querían que los hijos limitaran, y mismo muchos de los padres querían limitarse, pero lo que es diferente es que los medios tradicionales, sean radio, televisión, revistas, todos los medios tradicionales, todos los usuarios escuchan lo mismo. Entonces, todos los que nos están escuchando en este momento, están escuchando lo mismo. Yo no puedo decir algo diferente para cada persona que nos escucha. Sí, correcto. Y eso limita, o sea, obviamente cuando uno hace un programa de radio o de tele, quiere elegir los temas y las cosas para maximizar la audiencia, pero al final del día estás dándole a todo el mundo lo mismo. Lo que cambió de manera muy profunda es que desde hace unos años, si vos entras a tu Instagram, yo entro al mío, vos entras a tu YouTube, yo entro al mío, o a TikTok o a cualquiera de estas plataformas, lo que vos y yo vemos es completamente diferente. Y completamente diferente de una manera muy pertinente, ¿no? Completamente diferente elegido de una manera increíble para maximizar el tiempo que vos te quedes mirando o yo me quedes mirando según cada uno en su plataforma. Esto es así porque la manera en que estas plataformas ganan dinero es básicamente dándonos un servicio gratis, o sea, vos no pagás por usar TikTok o Instagram, y monetizando nuestro tiempo. O sea, lo que ellos le venden a sus anunciantes es nuestro tiempo, nuestro tiempo de atención. Y encontraron un mecanismo muy efectivo, increíblemente efectivo, para hacernos hacer lo que ellas quieren, lo que las plataformas quieren. Entonces la mayoría de las personas sienten que están tomando una decisión libre, al decir, bueno, sí, está bien, yo abro el app, yo me pongo a mirar. Sí, está bien, pero tenés que entender que hay una trampa. Y que, digamos, la culpa nuestra es caer en la trampa, pero la trampa la pone otro. Y una vez que caes en la trampa, como pasa con muchas otras cosas adictivas, no se piensa en el cigarrillo, es muy difícil salir de ahí. Sí, es muy difícil salir de ahí. Es más, el tiempo que se va gastando o se va usando el teléfono es cada vez mayor. Y las plataformas son cada vez más adictivas. Quizá el ejemplo más interesante, no sé si vos usás TikTok. Sí. Pero TikTok es absurdamente adictivo. Tremendo. Y hay un caso muy concreto, Santiago, que es lo que ha pasado con TikTok y el Mundial de Fútbol. Por ejemplo, todo el mundo buscaba el Mundial. Y hay millones, te puede pasar horas viendo cosas vinculadas con el Mundial de Fútbol y sus derivados en TikTok, porque es tremendamente adictivo. Porque sabe elegir, o sea, lo adictivo es que sabe muy bien elegir el contenido que a vos te va a hacer mirar más y más y más y más. El promedio de uso de TikTok en este momento en Argentina es de 90 minutos diarios entre los que lo usan, 90. Más el doble que el tiempo de uso de Instagram. Y de nuevo, el problema es que la mayoría de las personas no ve que ahí hay una trampa. O sea, siente que, bueno, qué sé yo, sí, a mí me gusta, la verdad que me entretiene. Tengo como el vicio que cuando agarro el celu y tengo un rato, un tiempo muerto, lo pongo. Bueno, parte es la decisión de ponerlo. Parte es la decisión de la plataforma de no soltarte, de encontrar la manera de que una vez que entraste no puedas parar. Y fíjate qué pasa con otros tipos de plataformas también, ¿no? O sea, es muy común escuchar a la gente decir, Dios, tenés que levantar temprano mañana, ¿no? Entonces decís, bueno, me tengo que levantar a las 7, son las 11, me miro un capitulito de la serie y me duermo a las 12. Sí. Y después son las 4 de la mañana, me hiciste un capítulo seguido, no pudiste parar. Y de nuevo, que a todos de repente nos esté pasando eso no es casualidad. Ahora, Santiago, esto que estamos describiendo termina afectando un montón de cosas en nuestra vida. Puede afectar la salud por esto mismo que vos decís. En vez de dormirte a las 12, te dormís a las 4. Puede afectar las relaciones personales, puede... Bueno, muchas cosas. Esto, hay que decir, bueno, mira, son los nuevos tiempos, esto ya está, la batalla está perdida. ¿Hay que entregarse o hay que resistirse de manera inteligente? Mira, para mí la mejor analogía es la comida, ¿no? O sea, hay personas, yo me incluyo, a las que nos gusta mucho comer. Y nos gusta comer las cosas que, digamos, no sé por qué la analogía, la naturaleza fue tan cruel, pero todo lo rico engorda, ¿no? O sea, y lo sano, lo que no engorda no es tan rico. Entonces, si yo quiero mantenerme más o menos en línea, no es que nunca voy a comer comida chatarra, o que nunca voy a comer una milanesa napolitana con papas fritas. Pero no lo puedo comer todos los días, porque si no, después de tres meses estoy rodando. Entonces, es como una pelea constante donde obviamente hay que comer, y obviamente hay que usar el celular, no se trata de renunciar, de desinstalar las aplicaciones, para nada. Hay que comer, hay que usar el celular, pero hay que encontrar esa fuerza de voluntad, esos mecanismos que te permiten lidiar con la tentación. Vos fíjate, cuando yo voy a una casa de invitado y tengo que llevar un postre, mis hijos se ríen, pero yo elijo un postre que a mí no me guste. O sea, si yo voy a un negocio a comprar una torta, a mí las tortas de mousse de chocolate no me gustan mucho. Compro una torta que no me guste. Y me dicen, pero ¿por qué no aprovechás si vas a comprar una torta? Y no, porque justamente, cuando se iba al postre yo no lo tengo. Uy, ahí me parece que se cortó la comunicación desafortunadamente. Bueno, a ver si podemos retomar algún, podemos retomar con Santiago Bilinkis, que es con quien estábamos conversando. Ha estudiado economía, es un emprendedor muy reconocido, y es tecnólogo. Tenía más cosas para preguntar. Todo muy real lo que... Sí, sí, es tremendo. Vos usas mucho. El celular yo uso mucho. TikTok todavía no... Tremendamente adictivo con el Mundial a TikTok fue tremendo. Sí, sí, TikTok tremendo. Pero elegí por ahí otras plataformas, o elijo otras plataformas que me gustan más, qué sé yo. Pero... Me parece que a TikTok en el Mundial no había con qué darlo. No, no, no. Probálo. No, no, no. Si estás llevando por mal camino. No, no, porque siempre me llegaban, obviamente, muchas de las cosas están hechas en TikTok y demás. Sí. Sobre todo muchos festejos también locales. Interno. Interno, locales. Exactamente. Viste que está muy de moda. No sé, el otro día estaba viendo a través de Instagram, estaba dando un videíto de dos chicos que cocinan, una chica de lentes, revisita, si la viste, no recuerdo el nombre, y un chico de barbita que son parejas, cocina además. Dice, bueno, te sobró esta comida. Vamos a hacer. Bueno, primero agarra la cebolla. Segundo, Francia. Sí, claro, sí. Y después agarra la comida y nada. La verdad fue brillante. Bueno, tenemos de nuevo la comunicación con Santiago. Santiago, era muy claro el ejemplo de la comida. Y a preguntar, ¿cómo manejarnos con los niños, con el teléfono? Que los niños nacieron con el teléfono. No tienen esa advertencia de decir, che, tratá de usarlo menos. Los chicos lo ven como algo absolutamente natural. Mira, el tema con los chicos es más delicado, ¿no? Por un lado porque cuando vos sos chico todavía tu cerebro, tu psiquis está en formación. No es lo mismo adoptar una herramienta. Imagínate a alguien que empieza a jugar al tenis a los 30 años o a alguien que apenas cumple tres ya le meten la raqueta en la mano y lo hacen practicar todos los días. O sea, el efecto es muy distinto. Pero el mayor problema en el caso de los chicos y los bebés es cuán tremendamente funcional le resulta a los adultos a cargo solucionar el problema, digo, problema muy entre comillas, ¿no? Pero solucionar el problema de la crianza. Porque digo, si yo ahora que estoy hablando con ustedes tuviera a mi cargo el cuidado de un nene, una nena de un año y medio, y no sería fácil que yo hable con ellos. O sea, estaría tratando de entretenerlo, le doy un juguete, a los cinco minutos me demanda de nuevo, grita, corre, pará, no, no, corre. Si yo le doy un teléfono celular, puedo hablar con vos tres horas que no me va a molestar, y cuando dentro de tres horas le vaya a querer sacar el teléfono celular, me va a hacer una escena, un berrinche tremendo, porque no me lo va a querer devolver. Ese es el poder que los teléfonos tienen sobre los chicos, lo cual, de nuevo, es muy cómodo para los adultos a cargo. Entonces, el mayor problema con los chicos no es el uso excesivo que puedan llegar a hacer, sino la comodidad que genera en los adultos eso como herramienta. Entonces, cuando nosotros salíamos a la ruta con chicos chiquitos, por el que íbamos de Rosario a Buenos Aires, y bueno, tenías todos los desafíos que hacemos, jugamos al veo veo, el primero que ve una vaca gana, ¿viste? Teníamos que encontrar esa. Sí, había que hacer. Para que los chicos se entretengan en el camino. Ahora le das un celular, una tableta, y el chico nos jode por las tres horas del viaje. Y eso, que en un sentido muy cómodo, es también bastante nocivo. Mi libro, que mencionabas al principio, Guía para sobrevivir al presente, tiene un capítulo entero sobre la crianza, el impacto de las pantallas en la crianza. Y yo arreglé con la editorial que se pueda regalar, que cualquiera persona que quiera bajarlo y leerlo pueda hacerlo gratis en PDF. Así que todos los que tengan ganas de profundizar específicamente en el tema de chicos, en mi página pueden encontrar para descargar ese capítulo sin limitaciones. Bien, perfecto. Y es un punto clave, ¿no? Es un punto clave. Volviendo a los grandes, entendí lo de la comida, parece un ejemplo muy pertinente, pero ¿hay alguna técnica, algún, no sé si decirte, truco, alguna recomendación como para decir, mirá, agarrate de esto para llevarla mejor a la relación con el teléfono? Sí, hay varios, que obviamente después la gente no tiene muchas ganas de hacerlo, ¿no? Porque igual que con la comida, es un tema de fuerza de voluntad, porque lo que los celulares nos dan es un entretenimiento que resulta muy placentero, exige muy pocos recursos mentales. Anoche te contestó a la mañana. Que es más lógico, o sea, es la manera en la que lo hacíamos contestar. Es más lógico, sí. Esta expectativa ahora de que, porque alguien te escribió, digo, si te ve online y no le contestás en 30 segundos, lo estás jodiendo, no se puede vivir así. No, 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 no se puede, porque estás permanentemente interrumpido en lo que estás haciendo, porque estás interrumpiendo la actividad, permanentemente, está todo por fragmentos. Es muy... Es que cuando te acostumbras a las interrupciones, casi que las necesitas, o sea, llega un momento donde te pones a hacer algo que necesita concentración, y a los cinco minutos la cabeza se te escapa y necesitas el teléfono, o sea, necesitas hacer otra cosa. Sí. Pero los chicos, muchos en paralelo, o sea, estudian mientras escuchan música, mientras juegan un jueguito, vos decís, pero ¿cómo podés estar haciendo? Y es que si no, no les alcanza el nivel de estimulación. Exactamente, si eso es muy nítido, uno mira televisión y mira el teléfono a la misma vez. Bueno, yo me divierto, mi hija muchas veces se pone a mirar series conmigo, y mientras mira la serie está mirando el teléfono, y digo, pero ¿cómo haces para seguir la trama de lo que está pasando? No, no, yo la sigo, yo la sigo. Para mí es imposible, no sé. O los chicos de ahora tienen una cualidad que nosotros no llegamos a desarrollar, o más probablemente realmente no terminan de poder prestar atención a una sola cosa. Pasa con los partidos de fútbol, Seba, también, ¿no? Y una vez con el partido de fútbol, es decir, Santiago, dije, perdón, Seba, digo, a lo mejor sirve inclusive para ver alguna estadística que aporta algún, no sé, alguna red social, Twitter, Instagram, ¿viste? Pasa también a mí, a mí por ejemplo, en lo que me corresponde a mí, a veces veo mucho los partidos de fútbol y con el celular en la mano para ver estadística, cosas, pero bueno, son formas. Es que casi siempre la distracción empieza con algo pertinente, o sea, algo que tiene que ver con lo que estás haciendo, pero de nuevo, no te olvides que cuando vos entras, que sea el anzuelo que sea por el que entres, la plataforma te agarra y empieza a no querer soltarte. Claro. Y entonces, vos estabas mirando el partido, te metiste a buscar en, no sé, un dato en Twitter, pero ya te empieza con todas las cosas que están pasando ahora y las noticias, y te perdiste el partido. Sí. Muy bien, el libro se llama Guía para sobrevivir al presente, atrapados en la era digital, de Santiago Bilinkis, y trata muchos más temas, pero entre ellos, algunos de todos los que hablamos aquí. Santiago, gran gusto conversar contigo, muy amable por el tiempo. Igualmente, un abrazo grande. Abrazo a vos. Gracias, hasta luego, adiós. Bueno, Santiago Bilinkis, le decía, estudio de economía, es emprendedor, muy reconocido, es tecnólogo, y escribió este libro, Guía para sobrevivir al presente, atrapados en la era digital. Ahí, la parte de niños, se puede descargar gratuitamente de su página. Ahora, muy interesante, lo escuché detenidamente, muy interesante todo lo que dije, pero después en la práctica... No, no es imposible. Es otro, ¿no? Y bueno, es peleagudo. Hay gente que vos la llamás por teléfono y ya ni te atiende. Por eso uno recurre también al mensaje. Que directamente le mandás un WhatsApp o algo. Bueno, que ya no se estila más llamar directo, ¿viste? Si te puedo llamar, gozo. Yo recibo pocos llamados directos. Que suena el teléfono, se sorprende inclusive. Pero hay gente que no te atiende. Pero él, y bueno, sí, si está en otras cosas. Yo te digo, porque yo muchas veces no atiendo. Claro, pero vos vas y lo ves en línea y decís, ¿cómo? Si vos me llamás ahora, por ejemplo, me llamás ahora, y no te atiendo. Bueno, estoy en una reunión con vos. Sí, está pasando. Y no te atiendo. Con empresas también, ¿eh? Solamente la atención es por WhatsApp. Claro, ¿cómo haces? Yo te digo, el tema, a mí no me estaría saliendo bien. Pero, el tema que dice Santiago, tal vez es muy exagerado, mirar tres veces WhatsApp por día, pero mirarlo, qué sé yo, ponele, por decirte algo, a las 12. Cuando nosotros terminamos el programa, bueno, lo miras a las 12. Después lo volvés a mirar a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, no mirarlo cada 10 minutos. Claro. ¿Qué pasa si uno trabaja con la herramienta? Porque es distinto. Bueno, estás trabajando, estás trabajando. Muchas veces uno está al aire y llega un mensaje y dándote información. Yo, por ejemplo, estoy trabajando todo el día. Sí. Y el WhatsApp lo uso para trabajar y para cosas sociales y amigos, obvio, familiares. pero yo estoy trabajando y tengo que concentrarme. No puedo estar todo el tiempo abriendo ventanas. no, no, no. Todo el tiempo. No, no, no. Me escribí vos, me meto con el tema, no termino ninguno. Eso de abrir ventanas me parece que a mí no me está saliendo, pero yo lo estoy intentando. Sí, uno lo habla, lo dice, pero de ahí... Lo estoy intentando, si no, no está resultando. Ya que estamos en el tema, voy a decir, una de las cosas que a mí me fastidia terriblemente, ¿viste cuando te ponen que no leen, no he leído, la tilde negra, no te queda? Sí. Porque me parece que... Pero no he leído porque te detienen un rato largo, no he leído. No, no, porque lo sacan, lo sacan para que uno vea, porque me parece como una falta de respeto. Yo creo, sí, lo veo respetuoso. Pero que no puedas saber si lo leyó o no lo leyó. No, no por no saber, es porque vos te das cuenta que no tiene las dos tildes, ¿viste que se te ponen dos tildes azules y lo vio el visto, ¿no? Vos lo ves en línea y vos te das cuenta que después lo ven, te contestan y que no se puso en azul. O sea que tienen... Ah, sí, correcto. O sea que no lo tienen. Sí, no lo tienen. Porque lo ven y lo... Y a mí me parece como un... Porque no sabés si la persona está ahí... Lo que pasa es que... ¿Sabés por qué? Yo no lo hago eso, pero... ¿Sabés por qué creo que lo hacen muchos? Porque si vos lo lees y no contestás en ese momento, vos te vas a enojar porque si lo leyó y no me dice nada. No sé, yo lo veo al revés. Me parece que mejor es por ahí. Uno lo ve, a veces lo ves y lo contestás después, obviamente, y decís. Lo vi, justo me ocupé, no pude contestarlo. Bueno, hay mucho que dice, che, este tipo lo leyó y no me dijo nada. ¿Por qué no sabe? Ya uno se da cuenta que lo va a leer, ¿no? Sí, yo te digo porque yo tengo grandes problemas con eso. Termina el programa, yo tengo, no sé, y eso que voy usándolo mientras tanto en el programa, pero tengo 40 chats. Lo veo tramposo, lo veo tramposo. Sí, pero 40 chats. ¿Cómo hacés para contestar 40 chats de golpe? No, de temas muy variados. Yo te voy a decir algo. 40, 40. ¿Qué hacés? Tienes que estar 5 horas contestándole. Tengo un grupo de amigos que sabés cómo lo soluciona. No puedo. No, no, por ejemplo, ahora estamos todos, uno solo o dos se fueron de vacaciones. Están después. Entonces, por ahí de vacaciones, yo personalmente, y si te vas a algún lugar, trato de no mirarlo, sino disfrutar. Entonces, una y media, que es el horario del almuerzo, che, Juanpe, hacemos un resumen. Entonces agarra uno y manda un audio. Bueno, este habló de esto, es brillante. Ah, en los grupos. En los grupos, brillante. Le meten picante también a esos audio. Son medio cegados seguramente. Bueno, después vamos a seguir viendo a ver si coincidimos. Claudia, no estamos, no estaríamos coincidiendo.